Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme a ti Yo te creo que no eres real Voy a despertar y no estarás, oh no Dime cómo sabes siempre lo que decís Cómo te deseo, no lo puedo fingir Yo recuerdo haber sentido igual Oh, esto es como una afección fatal Estás en cada correzcada, ser una de mí Me vuelvo y me despierto, siento y consta por aquí Tú eres la gracia, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final Dime qué mundo vienes y a dónde vas Dime qué me amas y te voy a acompañar No, nadie me aprecia igual No, 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 no Es como una afección fatal Estás en cada correzcada, ser una de mí Me vuelvo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres la gracia, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final A donde vayas iré Yo vivo y muero en tu piel Estarte en cada amor, en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final A donde vayas iré Yo vivo y muero en tu piel Yo vivo y muero en tu piel Quería cubrirme con nieves eternas y apagar así el fuego que me quema por dentro Que no quiere apartarse de ti Yo vivo y muero en tu piel Por ti Quería cubrirme con nieves eternas y apagar así el fuego que me quema por dentro Que no quiere apartarse de ti Yo vivo y muero en tu piel